Ay, 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 que linda es amar A una mujer, sepa querer, sepa besar, sepa querer, sepa besar Desde que llegaste tú, no sé lo que sucedió Y desde que se acabó, todo lo cambiaste tú Ahora siempre canto y nunca estoy afligido Contigo yo he conseguido el verdadero amor Ahora siempre canto y nunca estoy afligido Contigo yo he conseguido el verdadero amor Que lindo es amar a una mujer, que sepa querer, que sepa besar, que sepa quererme a mi Que sepa abrazarme así, que sepa quererme a mi, que sepa abrazarme así Melancho Álvarez y Augusto Quintero, hermanos que sepa Música Música Desde que llegaste tú, no sé lo que sucedió, mi tristeza se acabó, todo lo cambiaste tú Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor Ahora siempre canto y nunca estoy afligido, contigo yo he conseguido el verdadero amor Que lindo es amar a una mujer, que sepa querer, que sepa besar, que sepa quererme a mi Que sepa abrazarme así, que sepa quererme a mi Que sepa abrazarme así, que sepa quererme Que sepa adorarme, que sepa tenerme Que sepa quererme, que sepa quererme, que sepa quererme Música